¿Qué es la presidencia del Frente Amplio? 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 Sí, sí, obviamente, igual tenemos una secretaría de la Corte que nos ayuda y que nos colabora mucho, pero sí, es un rol diferente, de mucho más responsabilidad que esa. Pero principalmente es un rol político. Sí, totalmente, sí, totalmente político. ¿Y para el Frente Amplio qué puede beneficiar ahora que tiene una presidenta en la Junta Electoral? Y bueno, para el Frente Amplio es importante, se puede tener más incidencia, pero igual es en conjunto con los demás partidos. O sea, en la Junta Electoral siempre tuvimos una buena comunicación con los demás partidos. Y bueno, hay que coordinar y llevar a cabo, para lograr algo tenés que estar de acuerdo con los demás partidos que están ahí. Creo que el Frente Amplio tiene dos cargos ahí en la Junta. Esto se va a ver ahora cuando empiece el escrutinio. Bien, así que el Frente va a tener dos cargos. Suponemos que sí, por la diferencia de votos, ¿verdad?, con el Partido Nacional. Ahí está. Estarán representantes del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado. Sí, sería así, Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado. Ahí está. Y Beatriz, ¿cuándo estarías asumiendo? El 15 de febrero, como en la misma fecha que asumen los diputados, se asume la Junta Electoral en todo el país. Y seguramente ya dentro de poco tiempo van a comenzar el trabajo de transición. Sí, supongo que sí. Igual hasta eso nos corresponde en las elecciones municipales. Hasta ahora este periodo le corresponde la presidencia al Partido Nacional, que es Cándido Duarte. Que seguramente, recién decías que están con el conteo de los votos y luego la apertura de los observados y posteriormente también planificar el balotaje. Sí, que es ahora el 24 de noviembre, o sea, es poco tiempo. Se mantiene todo lo mismo, los lugares de votación, eso no cambia, pero es una jornada que les corresponde a esta Junta. ¡Gracias! ¡Gracias!